A continuación les presentamos un recuento sobre los casos más sonados de aquellas figuras públicas que han sido pilladas cometiendo infracciones de tránsito, principalmente por conducir en estado de embriaguez. De algunos solo se tiene la sospecha. Así van estos episodios. El pasado 14 de mayo los colombianos se levantaron con una noticia que causó escándalo y de paso prendió las alarmas de la opinión pública en todo el país. El caso más sonado fue el del senador del Atlántico, Eduardo Carlos Merlano, quien se negó a dejarse practicar una prueba de alcoholemia y utilizó su poder como congresista para evitar que se le realizara un comparendo por manejar sin licencia de conducción y en estado de alecoramiento. Merlano se encuentra actualmente en proceso de indagación por parte de la Comisión de Ética del Senado y hace un par de semanas pidió disculpas al país. Sin embargo, por obra de su falta se creó una cuenta en Twitter que en pocos días superó la suma de 50.000 seguidores que exigen su renuncia. Hace 15 días otro insólito caso llamó la atención de los ciudadanos. Fue el del director de tránsito de Turbaco Bolívar, Modesto de la Cruz, quien fue sorprendido en un retén de la policía y después de negarse a dejar practicar una prueba de alcoholemia, finalmente aceptó y esta arrojó un resultado de 1.73, un nivel considerado alto en estos procedimientos. Según el funcionario, 8 o 10 cervezas no dan para tan alto nivel en la prueba. Al otro día, el funcionario canceló el comparendo y ayer, 24 de julio, renunció a su cargo. Después de estos casos, la ciudadanía ha demostrado su indignación por medio de las redes sociales, en las cuales el sentimiento ha sido de repudio hacia aquellos políticos que mueven sus influencias con el fin de eludir las normas en beneficio propio. En Santander todavía se recuerda un desafortunado caso sucedido el 4 de mayo de 2010, cuando el entonces director del Inderbu, Fabián Rolando Méndez, embistió con su camioneta dos menores de edad y una mujer, en el barrio Terrazas, en estado de embriaguez y a plena luz del día. Este funcionario se entregó días después a las autoridades, pero al cabo de un mes y medio quedó en libertad. Hace apenas un mes, la noticia se repitió por cuenta de Laura Patiño, exseñorita Santander, quien fue denunciada por un taxista ante los medios de comunicación nacional por ir conduciendo aparentemente en estado de embriaguez y valiéndose de su fama local, logró evadirse del comparendo y del retene. La implicada negó los hechos aduciendo que no estaba en estado de embriaguez y que ella no iba conduciendo. A los pocos días, el general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, desmintió a la exreina y confirmó en RCN Radio que sí se le había practicado la prueba, pues era ella quien conducía y esta había sido positiva. Pero el caso que más revuelo ha causado entre la opinión local es el de René Garzón, actual secretario de gobierno de Bucaramanga, a quien el pasado domingo 15 de julio, a las 3 y 30 de la madrugada, le inmovilizaron el vehículo por no portar el SOAT al día y conducir aparentemente bajo los efectos del alcohol. Ante estos hechos, los ciudadanos se indignan, los columnistas dedican sus escritos, los periódicos publican sus primeras páginas, las redes sociales se atiborran de mensajes, pero estos personajes públicos siguen haciendo uso de su poder para infringir leyes, cuando son ellos quienes al ser personajes reconocidos deben tener mucho más respeto por las normas y dar ejemplo.